Tenemos nuestra dirigencia de apoyar en lo que podamos. En este momento estamos zarpando con 17 familiares a bordo del río escondido que va con destino a Corona Island y llevamos los 13 ataúdes que son de los cadáveres que están todavía a bordo en el barco. ¿El apoyo decidido que hace EPN? Sí, decidido y también estuvimos apoyando durante el tiempo que estaban en la búsqueda. ¿Con qué apoyaban durante el brío? Nos estuvimos apoyando logísticamente a los familiares que estaban aquí en tierra y que estaban, digamos, haciendo las vigilias para esperar el resultado de la búsqueda. ¿La coordinación? ¿Los familiares llevan alimentación y todo lo que tiene que ver con...? Bueno, en este momento hay responsabilidades y hay, digamos, un aseguramiento logístico que se les garantiza. ¿Dónde se van a alojar estas 17 familias? Bueno, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es el traslado. Ya las coordinaciones las tiene la Secretaría Regional con los compañeros y compañeros de las autoridades allá del municipio de Cornayland. Nosotros estamos también, pues, en función de eso, de apoyar también. ¿Están coordinados con la Fuerza Naval, con SINAPRE? Esto es todo un equipo. Pues hay un equipo, inclusive, la compañera vicepresidenta designó y está, digamos, al frente de este asunto el doctor Guillermo González. Y, pues, aquí nosotros en la región, pues, estamos dándole cumplimiento a esas orientaciones. ¿Cuándo se prevé que comiencen a arribar los primeros cuerpos? Bueno, ya esas son cosas que están, digamos, que no están al alcance nuestro, pues, porque nosotros estamos apoyando y los que están al frente de esas comisiones son otros compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!